Es el Aries del León Cualquier cosa Por tan primosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí Yo no soy fan de las películas de amor Tampoco soy un tierno menos un conquistador Cuando te conocí solo era tu admirador Ese gran espectador y sé que no fue un error Haberte conocido y hoy que soy más que un amigo Agradezco a la vida por ponerte en mi camino Te he escrito tantos versos allí estando escondido Diciéndote lo que siento y en persona soy cohibido A la hora de mostrar mis sentimientos Más que escribo mis poemas dueña de mis pensamientos Y es que tú has logrado librarme del sufrimiento Por eso en mi cuaderno te he escrito un millón de versos Para leértelos cuando estés enojada O para recitarle uno a tu hermosa mirada Pues aunque haya un problema lo arreglamos en la cama Por eso esta relación jamás daré por terminada Cada problema a tu lado resolveré Porque te necesito y a tu lado estaré Y jamás tengas miedo pues yo no me alejaré De la mujer que por siempre de por vida cuidaré Te dije que estaría en las buenas y en las malas Por eso te pido niña que no me cortes las alas Estoy volando alto creyendo en tus palabras Porque te siento sincera al demostrarme que me amas Eres la luna que alumbra mi carretera Una diosa con la cual quiero pasar mi vida entera Te juro amor eterno hasta el día en que me muera Y si partimos de este plano te veré en la vida eterna Te buscaré y si Dios de mí te separa Ojalá pueda entender que este amor no se le compara Al que le entregue a él cuando abandonó él mi alma Y aunque me cierre sus puertas hazle saber que me amas No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Disfruto mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Es por siempre